Mi nombre es Freddy Pachao, me dedico a la crianza de ganado vacuno y caprino. Y bueno, lo que queremos hacer hoy por hoy, más que todo, es dedicarnos un poco más, si es posible, al turismo rural, ¿no? Vivencias rurales, mostrar un poco lo que tenemos acá, compartir con personas así que no conocen de esta actividad. Yo soy Pachao Mario y hago lo que es artesanía en cuero. Nosotros venimos de generaciones de artesanas ya. En mi proyecto, armar esto sería con los turistas que vengan a vivenciar cómo se trabaja un cuero. Enseñarles el trenzado, enseñarles cómo cortarlo y que ellos lo practiquen. Sabemos mucho de lo que es nuestra artesanía, pero nos falta prepararnos, organizarnos y estar preparados para recibirlos. Pero gracias a las personas que nos están organizando, al turismo sustentable de NOA, que nos está ayudando, a que nosotros nos preparemos y nos está capacitando cómo recibir a la gente, cómo hacerlo sentir que está en su casa. Mi sueño sería el día de mañana tener un buen taller y mi gente pueda trabajar bien. pueda tener esto como una salida laboral, que todos puedan aprender. Todos, no solo nosotros, capaz que viene gente de afuera y aprende y se va con ese conocimiento y esa gente allá lo enseña y seguimos creciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!